¿Puede Biden reconectar con los votantes sobre la economía? ¿Es posible que la desconexión entre el optimismo de la administración Biden y el pesimismo de los votantes sobre la economía afecte las elecciones de noviembre? Para David Axelrod, histórico estratega de Barack Obama, el entusiasmo del presidente y el pesimismo de los votantes no harán una buena combinación en el estado de la economía en los Estados Unidos, varía según a quién le preguntes. El presidente Joe Biden afirma enfáticamente que todo va bien y ha llegado a pedir a los medios de comunicación que informen de manera correcta. Sin embargo, para muchos votantes, la percepción es completamente diferente. Según recientes encuestas, como la de ABC, el 57% de los estadounidenses desaprueba algo o fuertemente el desempeño económico de Biden. Este desencanto no se basa en indicadores como el Producto Bruto Interno, PBI, o la tasa de desempleo, de los cuales Biden se enorgullece, sino en la capacidad de compra, ahorro y satisfacción de necesidades diarias de las familias. En términos sencillos, la sensación general es que todo ha empeorado un poco. Esa desconexión entre la Casa Blanca y la mesa de comedor de los votantes preocupa profundamente al Partido Demócrata, especialmente de cara a las próximas elecciones. Biden está siendo derrotado en casi todos los estados clave y figuras importantes del partido comienzan a cuestionar su enfoque. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.